El Carnaval de Recife arrancará el próximo día 15 de febrero con un pasacalle tradicional y un pregón emotivo en el que se dará cabida como ejemplo de integración a cuatro personas con algún tipo de discapacidad que demuestran cada día su afán de superación personal. Agradecer a Manuel Rodríguez, conocido como la vieja del Perejil, a Maida Morales de la Murga Las Pijoletas, a Jose Cruz de la Murga Los Desahuciados y a Tana Quintero de la Murga de Titerroy que hayan querido, hayan aceptado ser pregoneros de este carnaval del Ayuntamiento de Recife 2020. Estas cuatro personas se comportan, según el consistorio, como superhéroes, que es precisamente la alegoría de este año, que tiene ya este cartel anunciador como obra de una alumna de la Escuela Pancho Lasso. Se hizo una selección entre varios carteles y entre ellos surgió ganador la propuesta presentada por Nela Hernández, que es alumna actualmente del primer ciclo de ilustración, del primer curso de ilustración de la Escuela de Pancho Lasso. El lunes 17 arrancará el concurso de Murgas con este orden de salida. En la primera fase del concurso entrarán los simplones, vacilonas, tabletudos, desahuciados y los titirroy, y el día 18, el segundo día del concurso de la fase de Murgas, entrarán las pijoletas inadaptadas, enraladas y los intoxicados. Y el 21 se va a desvelar quién será la mejor de ellas. El próximo 22 se va a celebrar la segunda jornada del carnaval de día en el Parque Ramírez Cerda, y el 24 a las 6 de la tarde tendrá lugar el gran desfile de carrozas.